Esta historia pasa al noroeste del país. Dicen que era una tierra mágica y llena de sorpresas. Los valles calchaquíes en medio de montañas, postes y pastizales. Huachi llevaba a su hijo Raku de cacería para enseñarle los secretos de cacer. Guanaco. Un día, como lo hacían siempre, hicieron la ofrenda a la madre tierra para sentirse protegidos y cazar lo necesario. De repente aparece la madre tierra y les dice, deben cazar un guanaco macho y que si no hacían caso los castigaría. Por no cumplir su orden. Asombrado, juraron cumplir. En la noche descansaban cuando Huachi ve un guanaco hermoso y se olvida de su promesa. Empieza a perseguirlo por un largo rato, con ganas de casarlo. Pero no pudo. Enojado regresa donde su hijo dormía. Pero su hijo ya no estaba buscó, lo llamó y nada. Al llegar el amanecer va a su aldea en busca de ayuda. Lo buscaron, lo buscaron, pero su hijo nunca más apareció. Y Huachi no volvía a cazar. Era tanta su culpa por no hacer caso a la madre tierra. Una tarde andaba por las montañas con sus cazadores y una niebla los cubre. Y Huachi ve un guanaco blanco con un jinete. Era su hijo, Raokui. Y desde entonces es el rey de los guanacos. Y las montañas es su hogar. Dicen que a veces los cazadores lo han visto. Fin.